¡Ahora no! ¡Lo logramos señores! ¡Sí, George! ¡Ven a ese nominaciones normal! ¿Se sigue Pitbull, Romeo Santos también por ahí? No, 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 no. Voy a poner aquí una ocasión. Voy a buscar Pitbull, Pitbull. Pitbull, que viene Pitbull con todo. Premios Pitbull. Pitbull ha cantado hasta con Montserrat Caballé. Cómo se ve que aquí hay gente pobre que no tiene la capacidad de pagar una limusina o una vacanciada y caminando en la calle. Así empezamos nosotros desde abajo. Esto está parado, ¿no? Dios mío, pero mírame. ¡Oh, mi Dios! Por aquí lo que viene es sabor latino. Esta niña no estará nominada, pero se merece un premio. Yo entro a ese chavo, así sea, yo conozco a Jorge Tepa. Yo conozco a Jorge Tepa. Llámale, llámale. O sea, ella me vio una vez, yo le fui a una fiesta, ella me saludó. O sea, hubo química. Ella tiene conexión. Ella me dijo que conocía a toda la gente de seguridad. Chaparro, no nos hagas esto. Rescátanos. A la fama, a buscar la fama. Dios, bendícenos. ¡Vamos! Yo voy a hablar con el duro, el mero mero, el jefe, el patrón. El de toda la vida. El de toda la vida. ¿Y qué vamos a hacer sin las entradas? ¿Qué dicen mi gente de Soy TV? Que ya nos están viendo. ¿Estamos? Usamos la reja o qué onda. No, no. Ahí no estoy llamando la señorita. Ahí no, parece que no. Ah, no. Sin una entrevista no me voy de aquí. El canal no dijo que me iban a dar una entrada en la puerta y yo pregunté. ¿Cómo me voy a brincar yo esa verja? Alguien está llamando a ese señor. Igual tiene entradas, ¿no? No, ese tipo tiene mala pinta. No, Dios, confía en mí. Mira, vamos. Vamos y le preguntamos. Señor estupefaciente, no queremos. 300. 300. ¿Qué? Dame 100. Pero son de hoy, ¿no? Son de verdad, ¿no? Son de verdad. Abril 26, 2012. 5 pm. Estas son las buenas. Estas son las buenas. Estas son las buenas. Gracias. ¡Fuicio! Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Que les mando muchos besos. Impresionante, cantando en portugués. ¿Qué te puedo decir? Felices, felices de estar aquí. Muy bien, muy contenta. El corazón está muy tranquilo. Late por comas más o menos 70 por minuto. Estamos muy contentos de estar aquí en la ciudad de Miami con el calorcito. Ya se está sintiendo la emoción de los premios. Bueno, nos sentimos muy felices de estar por aquí por primera vez en lo de los Latin Billboard. Es un honor y pues algo que siempre habíamos querido. Compartir escenario con artistas como Pitbull. Y, pues, Michel Teló que está enseñando por acá. Brasil es un país continental. Hay mucho trabajo en Brasil. Ahora, vamos, vamos a intentar dar continuidad a esas puertas que se abrieron. Quien sabe, vamos a trabajar para continuar. ¡Nossa! ¡Nossa! ¡Así vos se me mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, si yo te pego, eh! Oye, George, ahí está Paulina Rubio. Ya, ya salió, ya salió. Dios mío, se ve impresionante. Súper cerca, de verdad. Increíble, Paulina. ¡Qué fuerte! ¡Ay, exacto! Lo más cerca que pudimos lograr a los billboards fue este celular. Señores, creo que el revendedor de los boletos fue el Mafalda. Yo dije, yo dije que eran... Estos tickets no funcionan. Estos no. Me vayaron a la casa, pero bueno... Estos no funcionan. Pero ahora estamos aquí esperando aquí en el After Faria a ver si llega alguien. Por lo menos alguien yo me quiero ayudar. No dijeron que este era el lugar, pero yo veo que está vacío.